Partida de Rojo Fuego con 25 Shinies legales y más de 310 horas de juego 25 Shinies legales, legales Shinies legales ¿Cómo están mis paritas? Aquí yo subo hoy en un nuevo vídeo de Poketobonza Hoy chicos estamos ante una de las partidas más impresionantes que yo haya podido ver en mi vida Si es legal, como bien me han dicho Bien, hoy vamos a ver un par de partidas, ambas son flipantes Una con un montón de Shinies, la cual lleva 900 horas jugadas Y otra la cual me ha dicho el chico que es legal y tiene 25 Pokémon Shinies Si esto es cierto, estaríamos ante una de las partidas más impactantes que yo haya visto en mi vida Si es legal o no, prefiero que lo juzguéis vosotros mismos cuando veáis las partidazas que os traigo en el vídeo de hoy Por cierto, hoy llevo puesta la camiseta de la mejor batalla de la historia Sí, una camiseta de Pokémon ¿Quieres saber qué camiseta llevo puesta? Ajá, te gustaría verla, ¿verdad? Perfecto, te la voy a enseñar ahora mismo Antes, suscríbete Es coña, no lo hagas si no quieres Pero cuando veas esta pedazo de camiseta te vas a suscribir seguro Mira, 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 mira La batalla legendaria, amigos Magikarp contra Metapod Suscríbete Como siempre chicos, recuerdo Este año se vienen juegazos brutales por parte de todas las consolas Para todas las plataformas Y como no, en primera línea de la descripción Como siempre os digo chicos, tenéis donde yo compro los juegos digitales Que es Instangaming, ¿de acuerdo? Ahí tenéis hasta 70% de descuento en los videojuegos que estáis buscando Yo compro ahí los juegos digitales porque para qué voy a pagar más cuando puedo pagar menos Yo prefiero pagar menos y ahorrar Ya que con lo que me ahorré Acabé comprándome esto para jugar a los juegos de la Game Boy Advance Papu Y una bolsa de chuches también Que bien buenas que están Ya sabéis chicos, en primera línea de la descripción tenéis mi link hacia la página de Instangaming Si pagas más, es porque quieres, amigo Bueno, os dejo con las partidazas del vídeo de hoy No te olvides comentar si crees que son legales o no Let's go ¡Boom! Partida de Rojo Fuego con 25 Shinies legales Y más de 310 horas de juego 25 Shinies legales Legales Shinies legales Yo, ¿eh? Mirad, me da pruebas y todo No es mucho pero es trabajo honesto Es la combinación de mis 3 partidas de los remit de primera generación 2 de Rojo Fuego y una de Verde Hoja 25 series repartidos en 3 series diferentes básicamente Porque era imposible tenerlos a todos en una sola partida Vale, me supongo que será haciendo soft reset, ¿eh? Por eso lleva tan pocas horas Puede ser muy tocho esta vaina, ¿eh? Marco Martínez Abrimos Dime que sí que funciona ¡Sí funciona! Ojito MTZ jugador ¿Qué? Let's go Vamos a ver qué dices Vale Ojito, 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 ¿eh? La waifu, ¿eh? Hola ¡Grande angelita! ¡Ojo! Ey, la waifu estaba rica en aquella época, ¿eh? Son 4 píxeles, pero... Amigos Son 4 píxeles Pero 4 píxeles bien puestos, ¿eh? ¿O qué? Es broma, es broma, venga ¿Yo eso tiene 10 años? Es mentira Vamos a ver qué lleva en el equipo El mismo estaba diciendo que tiene 25 Shinies legales Probablemente sea apagando y encendiendo haciendo subreset ¿Vale? Así que vamos a ver A ver ¿Vale? Estos son los típicos que te pones a lo mejor cuando... ¡Ojo, eh! Amigos Amigos Este Pokémon se puede conseguir haciendo subreset apagando y encendiendo, ¿eh? Y encima está a nivel 70 Tiene lo que... Ahora los Pokéhex se haremos Los pasaremos por Pokéhex Para comprobar la felicidad de esto Vamos a ver, ¿eh? Raichu también Shiny También tenemos un Raichu Shiny Si todo esto es ilegal, tío Podemos estar hasta ante una de las partidas más impactantes que he visto, ¿eh? En el bosque verde con nivel 3 Vale, Gengar es normal, ¿no es Shiny? ¿Cómo sabéis que es Shiny, Ron? Sé que es Shiny, ¿vale? A los Pokémon que no os lo diferenciáis mucho, chicos Porque lleva el marquito azul Y lleva una estrella, ¿vale? Si os dais cuenta, este es Shiny Este también es Shiny, lleva el marquito Este lleva el marco normal Este no es Shiny, ¿vale? Gengar es Shiny, se nota poco la diferencia, la verdad Raidon también es Shiny en la zona Safari ¿Cómo se puede hacer para sacar tanto Shiny en este juego, eh? Es que es una burrada O sea, es que es cierto que 370 horas O sea, 320 horas Para tantos Shinies Diga, ola leche Yo no sé cómo lo has hecho, ¿vale? Este, por ejemplo, se puede hacer haciendo subreset Apagando y encendiendo El Lapras que te regalan Es brutal, ¿eh? O sea, Lapras Shiny El Charizard también lo puedes hacer haciendo subreset Luego lo pasaremos por un Pokehex para ver Dragonite, que no es Shiny, ¿de acuerdo? Perfecto Vamos a seguir viendo Vale, de momento Son todos con motes al nivel 70 Parecen bastante legales La experiencia Por la experiencia se puede comprobar, ¿eh? ¿Por qué todos los puntos de experiencia están a cero? ¿Por qué todos los puntos de experiencia están a cero? Quiero decir Está al 70 Y debería de llevar Pues si tú lo has leveado Puntos por la mitad, ¿eh? Me explico Puntos por la mitad Caramelos raros Pero claro Para conseguir caramelos raros Tienes que meter hacks No puedes conseguir infinitos, ¿eh? Pilladas están diciendo por el chat No sé Luego vamos a pasarlo por Pokehex A ver cómo están del tema de legalidad y toda la mierda A ver, eso huele rarillo Pero, pero, amigo No te preocupes No te preocupes, ¿vale? La partida está guay Las cosas como son Vamos a ver qué lleva en el PC, ¿eh? MTC te han sentido el PC PC de Bill Vale, Bill Bill, me vas a dar lo que me tienes que dar Mover Pokémon Vamos a ver, ¿eh? Vale, esa jugada Vale, caja 1 Bulbasaur Ibisur Shiny ¿Ibisur sí es Shiny? ¿Y por qué le ha puesto ese nombre? A ver, a ver un momento Típico Bulbasaur Ibisur Vale, ojo Ibisur sí que está al 32 Sí que tiene algo de experiencia, ¿lo veis? Eso es lo que yo estaba comentando Tiene algo de experiencia ahí Igual los dejo al 70 Metapornosa, por dejar Vale, Venusur al 70 también ¿Y por qué tienen todos los nombres En plan Japos y mierdas raras, tío? Charmeleon Squirtle Ojo En Shiny, ¿eh? Vale, a ver un momento Porque de aquí lo podemos ver directamente también Si es Shiny el tema Mira, Metaporn también lo tiene Shiny Es un poco jodido en esta época Con tan pocas horas sacar Este tipo de Pokémon Shinies, ¿eh? No pongo en duda La palabra de nadie Ni mucho menos, ¿vale? Dios, tío Estás llamando mentirosos No, no estoy llamando mentirosos a nadie, ¿vale? Pero Dios Es jodido, ¿eh? O sea Parece legal Pero tiene otros puntos que parecen Ilegales, tío Es que es raro, ¿eh? Te lo juro De otras partidas Sí, claro que sí O sea, sí se puede No sé, tío Estoy liado, ¿eh? Es que Yo he jugado mucho Pokémon Y no he visto tanto Shiny En mi vida legal, ¿eh? Es una locura A ver, a ver, a ver, a ver Vale, Pidgeot Vale, Arbok A Boku Eh, otro Raza Vale, vale, chicos ¿Por qué le ponen los nombres tan eso? Sando Orina Vale, vale De momento no hay más Shiny Hay 25 Shiny, según dice No nos ha juntado todos en el mismo esto, ¿no? ¿Cuáles son los demás Shinies que tiene? Puede tener El Ninetales está muy guapo Ninetales Shiny Este se evoluciona por la piedra ¿Vale? Este evoluciona por la piedra Lo que me raya es esto, tíos Que cuando tú evolucionas Los puntos de experiencia no se resetean Los puntos de experiencia La experiencia debería estar A lo mejor a la mitad O algo así Porque tú cuando subes un nivel No se queda exacto a cero A ver, también es cierto una cosa Puedes atrapar el Bullpix Al 16 Que salen salvajes a ese nivel Y darle a la piedra para evolucionarlo Y los puntos estarían a cero ¿Vale? Y este igual lo puedes atrapar ¿A qué nivel ha sido atrapada esta vaina? Nivel 22 Pues sí Este lo puedes atrapar Y te puede tener esos puntos Porque cuando lo atrapas Sí que están los puntos a cero Eso es cierto, ¿vale? Así que ahí sí que es verdad Pero lo del Charizard, por ejemplo Los del equipo Esos son vainas raras, tíos Mira, Arcanine también es Shiny Vamos a ver un momento, ¿eh? A ver Nivel 70 Lo ves Conseguido nivel 15 Pero nivel 70 Con los puntos exactos, tíos Es que me parece raro Me raya mucho la cabeza A ver, a ver, a ver Vale, esta también es Shiny Poliwirl Nivel 23 Vale, esta sí ¿Qué más tiene Sainis aquí? Es que si todo esto es ilegal Me parece que se merece Que le coma el rabo, ¿eh? Es que es una exageración, tío Es una exageración Eh, a ver, a ver, a ver, a ver Oh, rápida Shiny Pero ¿por qué están todos al 70, tío? No lo entiendo Porque están Mira, nivel 34 conseguido Está al 70 Yo creo que lo habrá leveado con Con caramelo raro Porque es que No me cuadra Ese... Esa experiencia, tío Una burrada, ¿eh? Slowbro también Slowbro aparece salvaje a este nivel Eh, no, no, no Slowbro no, perdón Digo Slowpox sí que aparecen salvajes a este nivel Pero Slowbro es salvaje Sí que aparecían Slowbro salvajes en este juego No me acuerdo No me acuerdo, amigos ¿Qué dice? ¿Lo veis, tíos? Es que se ve un paranoioso Mira la experiencia Uy, uy, uy ¡Me encanta! Estamos ante uno de mis Pokémon favoritos Y lo sabéis Sabéis que Marneton es uno de mis Pokémon favoritos Lo sabéis, ¿no? ¡Dios! Raya lo de la ESO Pero está precioso Vale, aquí no hay más Shinies de momento La Pokédex la tiene completa Ahora miremos la... ¡Coño! Mira el color de esto cuando cambia Es de un puto Ghastly super... Vale, Cloyster es Shiny, ¿eh? ¿Por qué están todos al 70, tíos? Los Pokémon Shinies eran más bonitos antes, ¿eh? En esta época me refiero Eran preciosos Mira, Cloyster Mira, Within Shiny también está Within Chica parece a este nivel Salvaje, míralo Eh... ¡Oh, qué bonito, tío! El Stardew, a ver Stardew, por lo que va a estelar Una burrada, ¿eh? ¡Ojo! Vale, Seadra Manafi Shiny puede ser uno de los Pokémon más difíciles, ¿eh? ¿A qué nivel? 28 ¡No, así no! El retou ¿Tendrá legendario Shiny? Vamos, vamos a ir un poquito más rápido con esto Porque es que podemos estar ante una de las... Valerito Shiny Metamon, tío ¡Qué nombre más vainas! ¿Ves? ¿Por qué? Vale, este sí que puede ser por la guardería ¡No! Ojo, este tiene experiencia, ¿eh? Este tiene experiencia, tíos Aquí dice que hay de tres partidas El hielo rojo también lo tiene, eh Es que porque están al 70 Probablemente los haya leveado con caramelo raro O alguna vaina, porque es lo más normal, ¿no? O sea, digo yo, en plan, ¿para qué están a esos niveles? ¡Eh, eh! Frieza, frieza, se refierea, eh, en plan de congelado Mira, 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 Articuno Shiny Estos se pueden sacar haciendo subreset ¿Yosu qué subreset? Te pones delante del Pokémon Apagas y enciendes, apagas y enciendes Y así mi primo, el ruso, sacó Sacó el Groudon amarillo Yo doy fe de ello, que es legal Y lo hemos enseñado en un vídeo Yo doy fe de ello, eh Sacado, Groudon amarillo, tíos Vale, saltos también en Shiny, si os dais cuenta Probablemente los tenga todo Shiny los legendarios Porque habrá hecho subreset delante Míralo ¡No! ¡Muéltreno en Shiny! ¿Qué me estás comentando, tío? No se puede hacer eso, es un incesto Mewtwo sigue Shiny, Dios, qué guapo, tío Una pasada, ¿eh? Una pasada Está virgen, eh, sin estrenar ¡Qué cabrón! Bueno, bueno, bueno ¿Y ya está? Vale, solamente tiene Pokémon de esta región Ya está ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Vale, de Oxys no es Shiny Uf, me da toda la cosa ¿Qué hace el Slugma este de los cojones aquí? Oye, lo del Slugma Sí que lo hacíamos de poner un Bueno, era un Macargo En el equipo para abrir ante los huevos Pero Suikun no es Shiny Raikun no es Shiny Entei tampoco es Shiny Y vamos a comprobar Eh ¿Hacer más cambios? Sí ¿Pero qué? ¡Me he equivocado de botón! Así podemos comprobar la legalidad de la partida Mirad El Eo de Suikun Debe de ser diferente al de Raikun Y al de Entei ¿Vale? Sí Sí Son Eos diferentes ¿Vale? Esto significa que Lo han atrapado en partidas diferentes Es un punto a su favor Que puede decir que es legal ¿Vale? La partida Porque mira El Eo de este Es diferente del Eo de Raikun ¿Vale? Y es diferente del Eo de Eh Suikun Eso es lo bueno Vale Vale, ojo Eh La Pokédex no está completa ¡Joder! ¡Primero, ojo, el de la fama A dar 109 horas, eh Oye Oye 10 putas 9 horas En pasarse la liga Eh Buscando Shinies Supongo, ¿no? Buscando Shinies Digo yo, ¿no? Voy a pasar la partida Por Pokédex, eh Mirad Eh Signo de ilegalidades No tiene ningún Pokémon Al menos de momento, ¿vale? De momento no tiene nada Así que pueda Y si es algo Puede ser a lo mejor Un ¿Cómo decirlo? A lo mejor Puede ser un error, ¿sabes? También Pero Exclamaciones ilegales No tiene, al menos, ¿sabes? No podemos saber exactamente Si es ilegal Porque se puede crear Pokémon Con esto Pero, joder Pero no parece No parece ilegal tampoco, ¿eh? Lo único que me ha rayado Es lo de la experiencia Los puntos de experiencia Es lo que me ha rayado Vale Vamos a ver Eh Vale, la La Es que si lo veis Oye Y llevan encima EFs O sea El tema de los EFs y tal Lo lleva aumentado O sea Parece legal Parece legal, ¿sabes? Me la han colado alguna vez Pero esta partida En concreto Parece legal, ¿eh? O sea Está muy brutal De verdad De verdad Partida de Pokémon Enmeralda competitiva Hay varias cajas Hay varias cajas La que dice Uber Puede aparecer como hack Pero son sacados por evento Eh Es porque son pasados De juegos de Gamecube Mis Shinies Todos criando Charizard, Sceptile, Flygon Ojito, ¿eh? Gabri, bro Let's go Vamos a verle, ¿eh? Vamos a verle Vamos a verle Hay para aclarar Que son sacados por glitch Vale Ahora veremos Chicos, vamos a ver Que lleva la partida Esta de la emmeralda Que me ha pasado Gabri Que dice que es brutal Que se dedica al competitivo En esta generación Se ve, ¿no? Vale, la piel Bueno, la piel interna Es lo que tiene ya Eh Vale, muy bien Vale Ochocientas O sea, ochocientas Cuarenta y cuatro horas, ¿eh? Esto es increíble Ochocientas cuarenta y cuatro horas Es una burrada, ¿eh? Dice que tiene hasta Pokémon Sacados de glitch Como ya sabéis Este juego tiene los glitch Más gordos De la historia de Pokémon Te podría decir Si sabes hacerlos A ver que lleva en el equipo Vale Devorador Ah, pues este es mi Pokémon favorito Y el primero Qué carajo, hombre Este es mi Pokémon favorito, ¿eh, chicos? Vale Devorador Se ve que cría para el competitivo Él dice que cría para el competitivo Para el competitivo se juega a nivel 50 Así que igual si vemos los Pokémon Igual están al 50 No lo sé Oye, ¿y el pavo este? El mafioso Esta a mí no me suena de nunca, ¿no? Nunca O sea, yo el regalo misterioso En este juego Y el mafioso Hostia, tío Parece un mafioso, ¿eh? Yo, yo Sono el hijo de Fran Sinatra PCA de heredia Vamos a ver que tiene este men aquí, ¿eh? Ojito Dice que tiene hasta serie ilegales Y Pokémon Sacados por glitch, ¿eh? Vale Vale Esta Dios, ¿por qué pone NU? No lo sé Vale NU es una de las tier, ¿vale? Son tier Los Pokémon se dividen en tier Los competitivos Que son, digamos Los rangos, ¿no? NU, que yo sepa Es nunca usado No lo sé Creo que sí, ¿no? Luego hay más tier Como U Uber O U Todo el rollo este, ¿no? Chicos Son tiers diferentes Son categorías ¿No? En las que Compito los Pokémon Pablo, es que grande Por esos 5 bits Bueno, bueno, bueno A ver En NU tiene Aquí Pokémon criados Tiene Arbok ¿Cómo es el tema del Shiny? Bueno ¿Esto es Shiny o no es Shiny, verdad? No, me ha dicho que tiene varios Shinies Pero sacados legales, ¿eh? Vale, tiene Pokémon de NU Aquí subidos al 100 Ojo, ojo, ¿eh? Estos están Esto está guapo, tíos Esto sí que está guapo de ver Esto sí que está guapo de ver Esto sí está guapo de ver Papás, Ludicolo Shiny Uy, empezamos, empezamos, empezamos Estas partidas sí parecen legales Las cosas como son, ¿eh? Estas partidas Y además En 900 horas casi Sabes las cosas que se pueden hacer Una burrada Una burrada en 900 horas Lo que se puede hacer Ludicolo Vaya burrada, tío Vaya burrada El men ha dicho que cría mucho Cría muchos Pokés Así que tiene que estar esto brutal Vale, tiene más Pokés por aquí Buah, Pokés De la tier UU Que no me acuerdo Qué quiere decir esa tier ¿Vale? Pero que yo sepaba por encima de la NU En cuanto a potencia y esas cosas, ¿no? Vale, 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 vale Qué bonito es Ferraligar Shiny Tenemos un Ferraligar Shiny, ¿eh? El Ferraligar Shiny Ya lo veo, ya lo veo Qué guapo está Está precioso, tío Ya te digo yo que en 800 horas 800, 900 horas Buah Es mucha tralla esto Uber, ojo Esto Yo sé por qué Esto es hack Hay un glitch Que es el glitch de la clonación Puedes clonar el Pokémon, ¿vale? Las veces que quieras Tú lo atrapas Imagínate Pim, Pim Lo puedes clonar Vale, Muse También Y además con glitch No sé si lo pueden conseguir También varias veces, ¿eh? Haciendo otros glitch Crowdon Tiene todo, ¿eh? Grande, grande, grande Paolowski, tío A ver, a ver qué más tiene Chicos, S-U-S-C-R-I-B-A-N-S Al canal de Soy Yosu XD significa que son los Pokémon de Pokémon XD, ¿vale? Pokémon XD, para el que no lo sepa Lo tengo yo ahí, el juego Y esto es, esto es de Pokémon de verdad, ¿vale? O sea, este es lujia oscuro Para pasarlos a este juego Tenías que purificarlos, ¿vale? Los Pokémon oscuros Para pasarlos a este juego Tenías que purificarlos Y al purificarlos Se ponían normales, ¿vale? Pokémon XD Por eso, ¿vale? Aquí tenemos lujias a 50 Al nivel 50, ¿vale? Que son de Pokémon XD Eh, es una burrada esto, tío Son de Pokémon XD, míralos Eh, pone acaso ¿Pone de dónde vienen? No pone de dónde vienen, ¿no? Recibe por intercambio Sí, claro Son de Pokémon XD, chicos Está potente la partida esta, ¿eh? Tenemos aquí Un Moltres Hirachi Que lo pasa al de Pokémon Channel Eh, Articuno Zapdos Que creía que estaba al 30 el Zapdos Digo, ¿what? ¿De dónde? Vale, un Celebi Tiene también por aquí Celebi y Japo, ¿eh? Ojo, ¿esto? Y Celebi y Japo Fue una curiosa con nivel 10 Puede ser de evento, tal vez Puede ser un poco un de evento Probablemente Eh... Está bueno, está bueno, ¿eh? Pokémon XD, chicos Sí, atrapados Pokémon oscuros, ¿eh? O sea, Pokémon oscuros, tío Maravilloso Hay bien, ya que sí que lo tengo Y todo eso Una pasada, tíos Ojito dos Mewtwo Shinies Dos Mewtwo Shinies Que son clones Obviamente Son clones en uno del otro Para no clonarlo O sea, atrapado a un Mewtwo Shiny Haciendo sobrese Para no clonarlo Milotic Shiny Milotic en esta época Mirad qué Pokémon más bonito Esto Veldun Shiny también Ojito, Veldun Shiny Tiene dragón el Shiny Mirad Como sé que está por el Como Gabri sé que está por el Por el chat Le iba a preguntar Y nos fíamos de él ¿Son legales? Los Shinies sí son legales, ¿verdad? Milotic, tíos Es un Pokémon que se subía muy fácil Al 100 en este videojuego Porque mirad los puntos de experiencia Que hace falta para subir al nivel 100 Mirad lo que dice Los que yo he sacado sí son Los demás son traspasados de amigos Igual algún amigo Bueno, puede pocojexear Eso ya no lo sé, ¿vale? Aquí tenemos más Pokémon Pero están brutales, están brutales Están brutalísimos, tío Está petado de Shinies esto ya Mirad, 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 mirad Charmander, Charmander Zedinja, qué bonito Está chulo el Zedinja, ¿eh? Con caramelos raros Guau, 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 guau Hay full Shinies aquí, ¿eh? O sea, hay full Shinies en esta casa Claro, ¿qué? Soy retrasado Si nos pone caja de Shinies Madre mía, ¿eh? En la siguiente caja vienen los míos Vale, estos son de amigos tuyos, ¿no? Ok, entiendo Vale, están preciosos, ¿eh? Guau Una pasada los Shinies que tienes, tío Esta caja dice que son sus Shinies Ghastly Mewtwo Regirock Registeel Estos Pokémon se sacan apagando Y encendiendo la consola, chicos Haciendo soft reset Regi, hay Shinies Increíble, ¿eh? Jogo Latios Otro Latios Obviamente yo lo clonaría Latias Skarmory Kyogre Vale, está diciendo que los suyos son Charizard, Flygon Meditite, Suba Blue Y Sceptile Vale, esos son Los ha sacado tú legales, ¿no? 100% Ostras O sea, Charizard este Flygon este Dice que también lo ha sacado Meditite Tenemos un Sceptile, también lo ha dicho O sea, una burrada Está guapísimo, ¿eh? Una locura, tú Eh, Meditite Una burrada, tíos Una burrada Tenemos un Mewhapo aquí Beautyfly Beautyfly Saini está muy chulo Aradati Latias Lugia Un Macham Bueno, una burrada Macham Marowat Puchillena Otro Milotic Buah Crías Esto es de la crianza, ¿sabes? Porque ha dicho que juega a competir Ojo ¿El Dito Saini? ¿Eso qué era? Espérate, espérate, espérate Dito Vale, no, Dito no es Saini A ver esto Legendarios normales Vale, estos son sin Saini, ¿no? Legendarios normales Clasificados y todo, ¿eh? Hostia, si es que Dito Es el Pokémon más legendario De la historia, bro Se te ha colado, ¿eh? Para criar No tiene nada aquí Estos son Todos somos Hostia, ¿es quién? ¿En serio? Todos hemos hecho combates Con los Pokémon enanos, tíos Y nos hemos dado Hostia, es que era lo guapo, ¿eh? Tiero U no tiene ninguno A ver, sí Tiero U tiene aquí Esta es la tierra Que a mí me gusta jugar personalmente A mí me gusta Siempre me gusta jugar a U Eh... Y aquí los tenéis Flygon, Gengar, Metagros Eh... Salamence Swampers Porygon 2 Que está más roto que mis huevos Un Tiranitar Tiene también por aquí Bueno, Tiranitar en esta época Ojito, ¿eh? Esta es la otra tier A ver La tier esta Por aquí habrá algún Bombazo Si Saini más Mira, 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 mira Eh... Garden, ¿eh? Está bonito Dusclops Dusclops, tío Dusclops en esta época No me acuerdo yo No sé yo si era muy Muy tirante No lo sé, la verdad Igual sí, ¿eh? A ver Vale, locos Ludicolo Saini también por aquí Articuno Saini Ojito Creo que tengo una pelea guardada Pero creo que pierdo Ahora lo veremos Si es verdad que pierdes O que ganas Ojo, ¿eh? Vale, vale, vale A ver Ahora la pasamos por Pokehakes, ¿eh? Ahora la pasaremos por Pokehakes A ver si es legal Sí, a ver lo que hay, ¿vale? O sea No es que desconfíe Sino simplemente es que me gusta hacerlo Porque me gusta pasarlo por Pokehakes Y es lo que tiene la vida ¡Ojo! De locos, ¿eh? De locos, tío Te faltan dos símbolos solo Y tienes los de oro Es una locura esto, ¿eh? Es una locura, tío Es que para completar Tenías que ser una persona Con un par de pelotas Bien gordas Arduas Alfa De los alfas De los alfas De verdad, ¿eh? Este juego Es el de los alfas, alfas Que flipas, tío El de las personas alfa Esto es una locura, tío Esto es una locura Este juego es una locura La Pokehakes completa y todo Vaya tela Vamos a pasarla por Pokehakes La partida Oye, la curiosidad Mató al gato Pero como yo si no soy un gato Pues estoy vivo aquí, ¿o qué? Esta es la partida Me supongo que ninguno Habrá marcado como ilegal, ¿no? Oye ¡Ojo, ojo! ¿Esto qué es? ¿Dónde te sentaste, güey? Que no se puede No se puede obtener el Mew japonés Dicen ¿Qué tiene de japonés este Mew? Si no hay nada japonés El glitch para sacar Tanto el Mew como el de Oxys Claro, hizo glitch Lo sacó mediante glitch Nada, aquí hay más Pokehakes No vemos ninguna exclamación No hay ninguna exclamación, ¿eh? Ah, hay una Pero claro, son los de Milotic ¿Y Milotic por qué? Si es el mismo Milotic, ¿no? Mil level 0 ¡Ojo! Este sí que hack, ¿eh? Este sí que hack, ¿eh? Este sí que hack O sea, nivel conocido al nivel 0 ¿Y este por qué? ¿También por qué? ¿Por qué pone nivel 0, tíos? Cometa la vaina, ¿no? A ver, a ver ¿Por qué pone nivel 0, tío? ¡Nivel 0! ¡Qué vaina! Pero esto no salía así en el juego, ¿eh? Igual es por el tema del Pokehex, ¿eh? Porque ese es el Pokehead De Pokémon Espada, ¿eh? No te sentaste, Gabo, dice No, 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 no Mira, mira, mira Nivel 5 Es error de Pokehex, ¿eh? Nivel 5 Nivel 5 Nivel 5 Nivel 5 Mal balona Son huevos, tíos Están sacados de huevos El otro día hice este vídeo En el cual le dije a uno que me llamaba Jennifer Estaba embarazada y que él era el padre Sí, chicos En mi nuevo canal, ¿de acuerdo? Se cabreó y hay insultos Y unas cuantas cosas más Que no sé si deberíais ver Pero bueno Allá vosotros Poco reto a ver el vídeo Let's go Y obviamente sí que sí Suscríbete a mis dos canales Pim, pam, truco, truco Y si no te suscribes Es que no te gustan los huevos Y eso no le... A todos nos gustan los huevos, amigo Así que tienes que estar suscritos ya Nos vemos en la próxima, chicos Chao, chao ¡Pum!